Hola amigos de YouTube nuevamente bienvenidos al canal hoy les tengo una fragancia que podría llegar a ser polémica hablamos de lo que es Black Excess Black Excess debo de decir tres cosas positivas y dos negativas voy a empezar por las dos negativas porque así después esto se va poniendo como pan caliente la primera negativa era que esta fragancia no me llamaba la atención desde el 2018 hasta en estos pocos meses que ya la había empezado a probar la segunda cosa negativa de la fragancia es que es muy difícil muy muy difícil de comprenderla si va más para un clima frío o un clima que ronde un poco lo templado porque he llegado a la conclusión que la fragancia en sí tiene en mi piel en mi caso un mejor rendimiento en un clima un poco cálido la primera cosa positiva de la fragancia debo de decir que lo cítrico se envuelve muchísimo con los toques dulces y los toques muy cálidos segunda cosa positiva de la fragancia es cómo huele pues esta fragancia tiene una característica de tener un aroma un poco dulce contemplando también lo cítrico pero la canela lo hace delicioso y aparte de eso que encontramos también lo que es el cardamomo y lo que es una nota de tolu que prácticamente es una resina tal vez un poco maderosa y la número 3 y creo que voy a agregar una cuarta la 3 sería la fragancia la verdad tiene un rendimiento bastante bien a mi punto de parecer y como yo la utilizo pues la utilizo casi en un clima templado que es donde yo mejor la siento y la número 4 definitivamente se ha vuelto un aroma que para mi punto de vista para mi olfato ahorita que ya la he testeado que ya la he probado que hace más o menos cómo funciona cómo se desarrolla en cada cierto tipo de climas pues debo decir que a mi punto de parecer me gusta el desarrollo de la fragancia me gusta cómo el praliné se desarrolla en ese clima templado una longevidad tremenda esta fragancia en un clima podemos decir es que si le pongo un clima sería unos 25 grados celsius pongámosle en ese rango de clima lo utilizo me dura fácilmente unas 9 horas en la piel y se queda pegado en la ropa por días esta fragancia es maravillosa en ese sentido el inicio podría llegar a ser ese amor u odio que se le logra sentir porque para muchas personas esa es la primera impresión que da Black Excess de Paco Rapa así que ya saben los cuatro puntos de uno extra positivo y dos negativos una gran fragancia muy rico aroma y sensacional con un toque dulce de praliné y de resina de tolo Black Excess de Paco Rapa y amigos cualquier consulta me pueden escribir en la sección de comentarios y yo gustosamente les responderé muchísimas gracias y hasta luego gracias 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 y